Acá, llegamos el martes y nos quedamos hasta el domingo a la mañana. En otro área de trabajo están de 10 de la mañana a 12 y de 18 a 23. ¿Qué puede vender a su agencia acá? Mira, estamos promocionando distintas preguntas públicas. Está llevando adelante el Ministerio de Televisión, como sea la Televisión Digital Abierta, entonces puede dar los contenidos que hoy en día tiene la Televisión Digital Abierta, se ven 12 canales, estamos también con el Plan Argentina Comestada, tenemos computadoras, una consola de Wii para que los chicos o los adultos vengan y si no tuvieron nunca acceso a Internet o a una consola de video, bueno, lo puedan conocer. Y también tenemos los contenidos audiovisuales de producción nacional que forman parte de la Televisión de la Vía de Estado. Y también estamos promocionando la religión social. ¿En algún momento llegaría de esta formulario a cada zona? Sí, mi suministro tiene señal y la gente se puede acercar a casa el domingo, completar una manilla familiar con la documentación respondatoria que solicitemos o bien acercarse a cualquier subcursión del correo argentino y hacer el mismo tránsito, que es totalmente gratuito. El decodificador relativo le llegan aproximadamente 60 días a 10 al domicilio declarado en el formulario de la Televisión Digital. Muchas gracias.